Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentran con nosotros Rocío Guijarro, directora del Se Dice Libertad Venezuela, es el centro de divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad y Dora de Ampuero, quien es directora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Por un tiempo pareció que América Latina había madurado y que habíamos encontrado ya el firme deseo de construir más libertades en lo económico, pero también en lo político. En los últimos años, sin embargo, hemos visto una serie de movimientos populistas que han tratado de restringir las libertades económicas y políticas en distintos países de América Latina. Nuestras invitadas de esta noche, las dos provienen de países en donde estas restricciones han sido bastante importantes. Rocío Guijarro, de Venezuela, y Dora de Ampuero, que viene de Ecuador. A las dos quiero agradecerles el que estén con nosotros aquí en la entrevista. Gracias, gracias. Yo quisiera empezar con Rocío. Lo que hemos visto a lo largo de los últimos años en Venezuela es preocupante. Hugo Chávez ha sido presidente desde 1999. Ha modificado la Constitución para asegurarse que permanezca en el poder todo lo que le quede de vida. Y sin embargo, nos dicen que sigue siendo muy popular, que la gente apoya mucho el movimiento de Hugo Chávez. ¿Qué nos puedes decir de eso, Rocío? Sí, bueno, bien, como tú decías, Sergio, Chávez tiene ya casi 14 años en el poder, lo que en un sistema democrático como teníamos antes en Venezuela hubieran sido tres periodos de una democracia. Lamentablemente, pues, Venezuela está sumida en un estado de deterioro y de depresión política y económica con sus libertades totalmente restringidas. Y, bueno, el populismo que representa Chávez y la cantidad de dinero que tiene y que reparte a diestra y siniestra sin ningún tipo de control es lo que creemos que lo tiene con una popularidad que cada vez es menos porque en 14 años, pues, el deterioro y el descontento cada vez es mayor, ¿no? Venezuela en este momento es la inflación más alta de América Latina, no sé si del mundo, pero de América Latina sí lo es. ¿Cuál es la inflación de Venezuela en estos momentos? En estos momentos tenemos 31% de inflación anual y la de este mes fue 7%. El Banco Central de Venezuela, por supuesto, dice que la inflación es 1%, pero no es así. Bueno, Venezuela era un país, como tú sabes y a lo mejor muchos de tu audiencia saben, fue uno de los países que tuvo mejor democracia y más sólida cuando en otros países de América Latina habían dictaduras, ¿no? Entonces, el que estemos sumidos en una situación como esta, pues, es bastante terrible, ¿no? Para los venezolanos demócratas y que creemos en las libertades, ¿no? Las libertades están totalmente minimizadas a través de controles de todo tipo, controles a partir de leyes, controles de precio, controles de cambio y cada vez el sistema y el cerco legal que ha construido el gobierno y el régimen autoritario de Chávez, pues, están minimizando cada vez más las libertades. Tenemos ahorita una lucecita de esperanza, tenemos un proceso electoral en el 7 de octubre, tenemos un candidato de la Alternativa Democrática, un candidato único, un joven que ha sido diputado, que ha sido alcalde, ha sido un gobernador muy exitoso con un equipo de gente joven con mucha trayectoria potencial y, bueno, están cifradas nuestras esperanzas a retomar el camino de la democracia con Enrique Capriles, ¿no? Dora de Ampuero, cuéntanos un poco de la situación en Ecuador que parece que ha seguido un poco el mismo curso de lo que ha ocurrido en Venezuela. Sí, desgraciadamente, Sergio, hemos seguido este modelo que es un modelo, aunque algunos en mi país todavía no lo reconocen, de planificación central, de dictadura, porque en estos años hemos reducido tremendamente las libertades, no lo podemos llamar un sistema democrático el que tenemos en absoluto, porque desde el Ejecutivo se manejan todas las otras instituciones del Estado, especialmente la parte jurídica, que como todos conocemos el Estado de Derecho, la división de poderes es la base para que un Estado, un gobierno se pueda llamar un gobierno democrático, representativo. Eso en el Ecuador no existe realmente. Creo que lo que me preocupa al ver casos como el de Venezuela y el de Ecuador y el de otros países es que los dictadores ahora llegan al poder y a la dictadura a través de medios democráticos. ¿Qué nos puedes decir de eso, Dora? Eso realmente es una de las tragedias, que se está legitimando una democracia que no existe. Ahora, ¿por qué nuestros pueblos los eligen? Esa es una de las preguntas que nosotros nos hacemos siempre, ¿no? Rocío y yo que siempre estamos en contacto porque hacemos todos los esfuerzos posibles por educar sobre los principios liberales, sobre la libertad, la importancia de los derechos de propiedad, ¿no? Todo esto es el respeto al individuo. Y nosotros luchamos por este tipo de libertades y en ninguno. La libertad de expresión, como tú conoces bien, una de las libertades más importantes para poder decir lo que siente que haya o esta comunicación realmente en la gente, no existe, ¿no? Uno no puede decir nada, ¿no? Como demostró lo del universo que ha sido pues un tema que dio vueltas en América Latina y... ¿No recuerdas este tema? Sí, digamos sí, un periodista que mencionó Emilio Palacios en un artículo donde simplemente sugirió él así en su artículo la posibilidad de que alguna vez se lo juzgaría, la historia lo juzgaría al actual presidente, a Rafael Correa. Entonces eso fue simplemente un motivo para que ponga una demanda de 80 millones de dólares, no solo a la opinión del editorialista sino a todo el diario y todo. Entonces fue una lucha difícil que nos ha puesto a estar todo el tiempo en este tema sin considerar, sin entrar a considerar todos los aspectos de la economía, de un país empobrecido, que tenemos que ver no solo la parte política sino la parte económica y estamos envueltos en leyes constantes de cuestiones de temas políticos en vez de considerar algunos de los temas y las inversiones. Gobiernos como el de Ecuador o el de Venezuela de Hugo Chávez dicen que hacen esto porque le están dando un mejor nivel de vida a los pobres del país. ¿Es eso cierto? No, no creo que sea cierto porque esta cantidad de subsidios que han creado, bueno, en Venezuela el presidente Chávez le ha llamado misiones con el objeto de favorecer a la población con menos recursos y esto no ha sido cierto. Pues la población con menos recursos no ha salido de la pobreza porque de la pobreza se sale, pues como decía Dora, con educación, con empresarios, con inversión, con gente que genere riqueza, que genere empleo, que genere bienestar y esto no está sucediendo en Venezuela. En Venezuela ha habido un atentado inmenso contra los derechos de propiedad. El gobierno ha estatizado, nacionalizado y expropiado cantidad de empresas tanto nacionales como internacionales. ¿Y qué pasa con esas empresas una vez que se nacionalizan? Bueno, nosotros tenemos en mi institución, en Se Dice Libertad, un proyecto que se llama país de propietarios y tenemos un observatorio permanente de los derechos de propiedad. Aproximadamente 1.500 empresas estatizadas, nacionalizadas, expropiadas, tenemos registradas en el observatorio y muchas de ellas están en un estado deplorable. Por ejemplo, una de las empresas expropiadas fue la de café. Esta empresa muy conocida, una de las más populares en el tema de café, fama de América se llama. Pues en este momento la empresa está prácticamente cerrada, no produce el café que se producía antes. Igual una distribuidora y productora de alimentos, porque el gobierno del presidente Chávez atenta mucho contra las empresas de alimentos porque él ha creado una misión muy grande que se llama Misión Mercal, que es de mercados a todo nivel y nacionalizó también una transnacional muy grande de supermercados para poder tener esta cadena en todo el país. Y bueno, el desabastecimiento es uno de los problemas más serios que tenemos, el tema de las expropiaciones, las empresas están y muchas transnacionales se han ido, porque si no hay, lo que decía Dora, instituciones y una seguridad jurídica que garantice la posibilidad de seguir invirtiendo en el país, pues me voy de ese país que no me garantiza nada. Dora, yo tenía la impresión cuando Rafael Correa todavía no era presidente de la República, que era un hombre razonablemente liberal, razonablemente abierto. ¿Qué pasó? ¿Lo cambió cuando se convirtió en presidente o teníamos una idea equivocada de él en el exterior? Teníamos una idea equivocada o tenían una idea equivocada. Nosotros desde que lo conocimos, porque él era profesor de la Universidad San Francisco de Quito, nunca fue un empresario, nunca él conoció realmente como un movimiento económico, él había sido profesor, había estudiado. Entonces yo tuve oportunidad de leer, por ejemplo, su tesis doctoral, ¿no? Y allí él ya demuestra, digamos, como sus ideas en esa, y que no era realmente una tesis doctoral de investigación, sino que era una reunión de cuatro artículos, ¿no? Que no sé cómo lo graduaron con su PHD, realmente, ¿no? Me quedan mis dudas. Y luego en el proceso de la dolarización, no te olvides que nosotros seguimos este proceso, eso que es en realidad una de las cosas que nos ha impedido tener ese 31% de inflación. Con todo lo que se habla en el mundo del dólar y de todos los problemas que siempre estamos analizando globalmente, el Ecuador se ha mantenido, ¿no? Más o menos dentro de cierto aspecto monetario y tenemos nosotros entre tres y cuatro de inflación, ¿no? Nos mantenemos así por la dolarización porque no puede imprimir dinero. En estos momentos estuviéramos igual. La divisa de Ecuador sigue siendo el dólar de los Estados Unidos. Sigue siendo el dólar y ese dólar tú lo usas en todo momento. No tienes que cambiar para nada el dólar. Por supuesto que hay que ser. En Venezuela está restringido el uso de dólares. Tenemos un control de precios tan, pero tan... Control de cambios, ¿no? Perdón, control de precios también, pero control de cambios tan restrictivo, Sergio, que cuando uno trata de explicarle a la gente del exterior en qué consiste, pues es tan enredado que nadie lo entiende. Imagínate tú que yo para obtener alguna divisa, la divisa está totalmente controlada, no se puede ir a ningún sitio a comprar divisas, ni a un banco, ni nada de eso. El gobierno me otorga a mí, como si fuera un privilegio, al año 3 mil dólares para yo viajar y esos 3 mil dólares me los otorga... Bueno, te los otorga porque tú los compras. Exacto, que yo los compro al dólar oficial, pero nada más en las tarjetas de crédito. O sea, si yo soy una persona que no tengo tarjeta de crédito, pues yo no puedo ni viajar ni acceder a esos dólares que me otorga el gobierno, ¿no? Entonces, es todo un proceso tan complicado porque es un mecanismo a través de una oficina de control de divisas, que tienes que llenar una planilla, tienes que llevar copia del pasaporte, copia del boleto. Es una cosa tan burocrática y, sin embargo, la han sostenido durante más de 10 años. Tenemos ese control, ¿no? Tenemos como tres controles de cambio, ¿no? Tenemos ese uno que han creado nuevo para que los empresarios puedan obtener su materia prima a través de un sistema que pueden acceder en el banco a otro tipo de cambio. A 4.30 es el regulado súper controlado, hay otro a 5.30 y hay otro que también ellos utilizan para algunas importaciones. Y, bueno, por supuesto, está el dólar paralelo, que en Venezuela está prohibido terminantemente nombrarlo en cualquier programa de televisión, en cualquier programa de radio. Así que nos enteramos siempre por los caminos verdes a cómo está el dólar, el verdadero valor del dólar, porque ese dólar del mercado paralelo es el verdadero valor. Bueno, estamos en México, aquí no hay ninguna prohibición, ¿cuál es la diferencia? Aproximadamente está a 9 bolívares por dólar, el 4.30, que es el dólar oficial. O sea, está el doble de lo que está en el mercado oficial. Exactamente. Entonces, imagínate ese estado de cosas que vamos a tener que manejar cuando tengamos un nuevo gobierno, ¿no? Porque una devaluación tan fuerte también es complicado, ¿no? Al llegar un nuevo presidente democrático, quitar ese control. Doctora, creo que lo peor de todo de este tipo de políticas, tanto en lo político como en lo económico, es el daño que hacen en el largo plazo a la inversión productiva. ¿Cuál ha sido el daño que has visto tú en Ecuador? Exactamente. Mira, en primer lugar, es un modelo endógeno, es un modelo que hemos retrocedido a los años 70, por un lado, ¿no? Tú sabes todo lo que eso significó. Por otro lado, es un modelo basado en los precios del petróleo, de las dádivas, como están los viejos señales. También Ecuador tiene un gran ingreso petróleo. Sí, no, de eso es precisamente... Si no, no se sostendría. No, no se sostendría. Si no, ahora que está empezando a bajar, vamos a ver cómo van a ser. Si no, no se sostendría, ¿no? Claro que hoy tenemos nuestras actividades económicas de exportación de flores, de bananos, de toda cuestión agrícola y todo, pero este dinero del petróleo en dádivas, bonos, bonos de todo tipo, entonces genera todo un cambio de mentalidad de la gente que se convierte en que están estirando la mano para que el gobierno les dé los 35 dólares de bonos que le cambian, bonos de humanidad, bonos de ni sé cuánto, bonos para la vivienda, bonos... Y por eso mismo terminan votando por el partido del gobierno. Votando de él, que es una compra de votos, ¿no? Exacto, el mismo de misiones y nosotros lo tenemos. Entonces va creando todo un cambio tan tremendo, tan distinto de lo que nosotros como liberales sostenemos que es el fruto del trabajo, que el trabajo no... Por eso es que es difícil también que se vuelquen a nuestro lado porque nosotros no ofrecemos entregas así, ofrecemos trabajo, tienes que trabajar, el fruto de tu esfuerzo es para ti, tienes que invertir, ahorrar, invertir el capital, entonces si hay alguien que te está dando, entonces la gente pierde su dignidad. Pero tarde o temprano terminas por no poder financiar eso, ¿no? Si lo estamos viendo en Europa, si la película la estamos viendo ahorita, ¿qué pasa con ese estado de bienestar, qué pasa con ese gasto de gobierno tremendo, ¿no? Porque todo esto significa el gobierno nuestro metado tres veces el presupuesto estatal, ¿no? ¿Cómo va originando también en el sector privado, empresarial, miedo? Porque tienen las herramientas que te dan miedo, el SRI, el sistema de renta, de investigación te puede caer en cualquier momentito si tú eres un empresario que está en contra del sistema, entonces aún la gente que colabora con nosotros en un otro momento para los seminarios y todos estos procesos de educación que nosotros hacemos a los jóvenes en los colegios, no me mencionen a mí, ¿no? O sea, muy, un perfil, un perfil muy bajo, porque era miedo. Lo mismo en Venezuela, y el tema es que, bueno, que lamentablemente, pues, estos gobiernos que trabajan con el miedo porque son autócratas, autoritarios, terminan autocensurando a todo el sistema, pues, los medios de comunicación, bueno, además de que tienen todas unas leyes en contra de que digan cosas como esto que te comentaba del dólar paralelo, se autocensuran, pues, y entonces han ido sacando de los medios a aquellos comunicadores que defienden las libertades, que hablan en contra de las políticas gubernamentales, pues, han ido saliendo de estos comunicadores que han sido valientes, pues, en la defensa. En el caso de Venezuela, incluso ha habido expropiaciones de televisoras y de radiodifusoras. Exactamente. Bueno, Radio Caracas Televisión, el caso más emblemático. Incluso la televisora salió por cable y también inventaron una ley para que las cableras lo sacaran del aire. Más de 50 y pico de emisoras de radio han sido expropiadas, estatizadas. Entonces, el sistema de medios públicos, como lo llama el gobierno, es una cosa impresionante. Tienen televisoras, tienen emisoras de radio, que yo creo que es una oportunidad también porque nadie las oye. Tienen un rating muy bajo. Me decían del caso de RCTV, de Radio Caracas Televisión, que era el canal más visto de la televisión, se hizo estatal y que se desplomó el rating, ¿no es así? Totalmente, ni siquiera el 1% de esa televisora. Ni tenía más del 50%. Radio Caracas Televisión era una televisora de entretenimiento, de opinión, todo muy, muy importante. Y, bueno, su presidente, Marcelo Graní, es un hombre también muy, de las ideas nuestras, muy liberal, un defensor. Y ahí está, valientemente, hace aproximadamente 15 días se cumplieron ya 5 años de la expropiación y se hizo un gran evento en pro de la libertad, ¿no? Y ahí él está porque, bueno, su lucha es porque su canal vuelva y volver con todos esos trabajadores, porque el desempleo que se creó ahí fue muy grande. Más de 5 mil trabajadores perdieron su trabajo. Entonces, un gobierno que supuestamente protege y crea empleo, lo que ha hecho es crear desempleo y acabar con las libertades. Yo veía anoche tu programa del índice de libertad económica y decía, cúchale, los índices para nosotros son fundamentales porque en todos los índices de libertades, de derechos de propiedad, Venezuela está en el último lugar, está rezagada. Acabamos de presentar el de derechos de propiedad de 129 países, Venezuela es el 128, al lado de Maimar, Zimbabue, estos países que, bueno, que desde hace tiempo dejaron de respirar libertad, ¿no? Y es lamentable porque Venezuela en los años 60 siempre ocupaba los 10 primeros lugares en libertad económica, ¿no? Entonces, es lamentable que nos suceda eso, bueno, porque no hay instituciones independientes, no hay equilibrio de poderes, no hay libertad de expresión, entonces todo eso nos va minando, pero sin embargo, como decía Dora, pues ahí estamos dando la pelea. Ahora, nosotros en CEDICE hemos sido muy atacados, bueno, este programa que te decía de derechos de propiedad, sacamos una campaña en medios de alerta para que la gente defendiera su propiedad, el gobierno la suspendió y nos abrió una causa administrativa, pero eso no nos amilana y no nos van a arrinconar, nosotros seguimos ahí peleando porque nuestro país tiene que surgir hacia las libertades y bueno, y esto va a ser una oportunidad, yo creo que la gente aprende, ¿no? Esperemos que haya aprendido algo con este sistema que estamos viviendo ahora. Vamos a hacer una pausa, en este momento estamos en la entrevista, estamos conversando con Rocío Guijarro, directora del CEDICE Libertad en Venezuela, y Dora de Ampuero, directora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Regresamos en un momento más. Continuamos en la entrevista, estamos conversando con Rocío Guijarro del CEDICE Libertad, una institución de Venezuela, y Dora de Ampuero, directora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Lo que me inquieta es que cuando tenemos un juego democrático, bueno, pues un gobierno viene, otro gobierno va, hacen cosas, fracasan o tienen éxitos, pero el problema es cuando los gobiernos activamente están comprando votos, pues simple y sencillamente los balances de un régimen democrático van desapareciendo. ¿Hay alguna posibilidad de que Venezuela o Ecuador puedan volver a momentos de mayor libertad económica y mayor libertad política si consideramos el tipo de controles que se están ejerciendo? Rocío. Bueno, esa es nuestra esperanza, ¿no? Y creo que ha sido una lucha bastante fuerte en Venezuela por lograr estos canales y oportunidades de que una alternativa democrática pueda lograr asumir y volver a que Venezuela sea aquella democracia que tanto admiración causó en el mundo, ¿no? El problema es, Sergio, que lo que tú decías en tu pregunta, ¿cómo desmantelar un estado de cosas que se ha creado durante 14 años en Venezuela, ¿no? Un marco jurídico que atenta contra las libertades de todo tipo. Un congreso, una asamblea nacional, como le cambió el nombre al presidente de la República de Venezuela, que tiene todavía seis años más en, y ellos son la mayoría, ¿no?, en ejercicio. El Tribunal Supremo... Aunque perdiera Hugo Chávez las elecciones, de todas formas, tendría el control de las instituciones. El Tribunal Supremo de Justicia son 12 años y fueron nombrados el año pasado, o sea, que con esa gente hay que arrear, como decimos nosotros. Pero, sin embargo, yo creo que al cambiar el gobierno, pues, esta gente también tendrá que adaptarse a un nuevo gobierno y empezarán a tender puentes, ¿no? Que yo siento que desde ya, dada la posibilidad de que Enrique Capriles pueda ganar las elecciones, la diferencia a favor de Chávez está entre 6 y 10 por ciento, según encuestas serias, que también en Venezuela ahorita está la guerra de las encuestas, ¿no? Encuestas serias, y yo creo que esa diferencia es fácil de remontar de aquí a octubre, ¿no? Sobre todo con el trabajo que está haciendo Enrique Capriles de casa por casa, haciéndose conocer por su trabajo, además, que ha sido muy importante como gobernador. Entonces, es fácil. Y yo creo que de alguna manera, yo no estoy en esas cúpulas que están trabajando en las campañas, pero yo creo que de alguna manera va a haber puentes que tenderá gente del gobierno de Chávez, ¿no? Dora, esa transformación, esa construcción de instituciones ordenadas por un jefe del Ejecutivo, ¿ha avanzado tanto en Ecuador como en Venezuela o todavía falta para eso? No, yo la admiro, admiro el trabajo que han hecho en Venezuela por conseguir la unidad, realmente, y cuando le digo a ella, admiro, ay, me dice, pero tú sabes cuántos años más adelantados nosotros estamos para haber llegado ya a este momento, ¿no? Ya sufrieron muchos años. Ya sufrieron, sufrieron todos estos años, así que espera, tienes que, bueno, nosotros también vamos a tener elecciones en febrero del próximo año, ya a mediados de año empezamos en toda la campaña política, tenemos muchísimos candidatos. También el presidente se va a buscar reelegir, ¿no? Ah, como siempre, porque ese es otro de los temas, digamos, tú hacías una pregunta y es ese deseo de quedarse en el poder, ¿no? Les da, o que no quieren moverse. Entonces, aquí sucede que nosotros también tenemos muchos candidatos, ojalá que alguna vez hagamos eso de Venezuela, de la unidad, y podamos ponernos de acuerdo y tener un solo que le haga frente, ¿no? Porque él maneja ahorita todo el sector electoral, la justicia, todo, todo está. Y al inicio de la entrevista, precisamente, tú mencionaste el hecho de las constituciones en nuestros países, y eso es fundamental. O sea, la constitución que salió en el 2009, hecha del buen vivir y que la sacó. Esa es una constitución hecha en la medida de los presidentes. Esa es una constitución hecha en la medida. Esa es la recetica de estos gobiernos. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a tener para volver nosotros a un poco institucionalidad, de democracia, de esto? Habrá que hacer una nueva constitución. Yo creo que ya perdí la cuenta, será la 24, la de nosotros, porque era número 24. Pero habrá que hacer, porque con esa constitución no se puede. Ahí está todo, todo lo que el gobierno en este momento está haciendo. Está escrito en blanco y negro. O sea, no hay donde perderse. Entonces, tendríamos que hacer una nueva constitución y elevar toda esta institucionalidad de la que está hablando Rocío, los derechos de propiedad, todo. Si cayera el precio del petróleo, no sería tan fácil para estos gobiernos mantenerse, ¿no es así, Dora? Ah, no, no, claro que no. Pero están, tú sabes, nosotros no solo dependemos, ahora estamos endeudándonos. Estamos endeudándonos con la China, nosotros, por ejemplo. Igualmente. Entonces, nuestro nivel de endeudamiento, que había bajado un poco, ahora está muy alto. Entonces, allí realmente no tengo una, pero nuestro deseo y nuestra esperanza y nuestra función de trabajar y de seguir ahora educando a los jóvenes, diciendo en todos lados la importancia de la libertad, de que lo que significa elegir y tener todo este derecho de hacer lo que nosotros deseamos sin que alguien nos esté diciendo qué es lo que tenemos que hacer es importantísimo y esa es nuestra tarea a la que nos han dedicado con toda la esperanza de que pueda suceder. Vamos a hacer una pausa, estamos en la entrevista, estamos conversando con Dora de Ampuero, directora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y Rocío Guijarro, directora del Dora de Ampuero, directora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y de Venezuela y de Ecuador. ¿Realmente hay esperanza? ¿Se puede transformar? ¿Se pueden reconstruir las libertades de sus países, Rocío? Sí, yo creo que si hay esperanza, nosotros creemos que si hay un camino, el camino de la prosperidad, y tenemos mucha esperanza en este nuevo candidato que tenemos y esta nueva oportunidad de ir a un proceso electoral y ganarlo, creemos que a partir del 8 de octubre Venezuela va a ser otra, va a ser diferente, la percepción mundial sobre Venezuela va a cambiar y si creemos que vamos a lograr tener un futuro promisorio para nuestras nuevas generaciones. Dora, ¿qué opinas? Sí, nosotros también, si no, no pudiéramos luchar con este esfuerzo que lo hacemos cada día. La esperanza cayó el muro de Berlín, ¿no? Eso parece, bueno, 9 de noviembre cayó el muro de Berlín. Pero después de medio siglo de existir. Después de medio siglo. Pero bueno, sin ir más lejos, nosotros al lado lo tenemos a Perú, Chile, Perú, y hizo un cambio extraordinario, digamos, ¿no? Ellos también sufrieron, o sea, después de 20 años, ¿no? Salieron de las cenizas, salieron de las cenizas. Entonces, si nosotros vemos eso, ¿por qué no nosotros? Así que sí vamos a salir adelante. El tiempo es que no sé cuándo es lo que no te puedo decir. Bueno, Dora de Ampuero, Rocío Guijarro, gracias a las dos por estar con nosotros en la entrevista. Gracias, Sergio. A usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero nos vemos la próxima, no se lo olviden.